¿Qué es el presidente Álvaro Uribe? Como acabamos de ver, Colombia nos ha sorprendido. Ha tenido una transformación inédita muy importante, una buena sorpresa. Uno de sus protagonistas fundamentales fue el presidente Álvaro Uribe. Dejó la presidencia en el año 2010, pero todavía está muy presente en la vida política de su país y muy presente también en los grandes debates de América Latina. Esta es mi conversación con Álvaro Uribe. Presidente, su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, está detenido. Su exsecretario general de la presidencia también, el exdirector de sus servicios de seguridad e inteligencia, también están presos a la espera de ser llamados a juicio. Están, entre otros, el exministro del Interior, el exsecretario de prensa de la presidencia. O sea, aquí o usted tiene muy mal juicio para buscar sus, para rodearse y buscar colaboradores o hay una conspiración contra usted. ¿Cuál de las dos es? Me tocaría, doctor Naín, referirme caso por caso. Explicar lo de mis compañeros no puede ser de manera genérica. Por ejemplo, cuando yo entro a defenderlos, entro a fondo de los temas. Lo he hecho en cada uno de ellos. Por ejemplo, el exministro Sábas Pretel. Hay una señora del Partido Conservador. Esa señora negó que había abandonado la casa por cárcel. Y la justicia dijo, miente, sí la abandonó. Y entonces le quitó el beneficio de casa por cárcel y la llevó a la cárcel. Sin embargo, la misma justicia le cree declaraciones de que mis colaboradores le ofrecieron puestos y prebendas. Si usted ve la jurisprudencia internacional, encuentra que allí, donde hay un testigo que ha mentido, en un caso como estos, en ninguno de los demás se le puede creer. Sin embargo, eso se ha decepcionado en Colombia. Ha llegado el momento en que sectores de la justicia, no todos, le han creído más a los criminales que a la trayectoria moral de los ciudadanos. Si fuera por ese tipo de acusaciones, yo debería estar en la cárcel hace mucho rato. De todas esas masacres, de cuánto problema ha habido en Colombia, de terroristas, esos terroristas me acusan a mí. Todos los días algunos contradictores míos van a las cárceles a buscar cómo los que están presos, que fueron puestos presos por mi gobierno, me acusan, doctor Nahín. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir en la defensa de ese gobierno. Seguir en la defensa de mis colaboradores. El día que me muestren una prueba, que acredite que uno de esos colaboradores efectivamente violó la ley, fue inmoral, actuó corruptamente, ese día digo yo, qué tristeza, dejo de defenderlo. Presidente, pero por lo que usted está diciendo, entonces, quienes se opongan a usted y quienes estén denunciando y denunciando a sus colaboradores, están vinculados a... No, doctor Nahín, mire, se conocen todas las pruebas de los paramilitares extradictados diciendo, vamos a tomar venganza a este gobierno, por ejemplo, en el caso del excomisionado de paz. Entonces, nosotros cumplimos un deber de combatir todas las expresiones de criminalidad, de buscar la seguridad para los colombianos. El día que yo fui a extraditar los paramilitares, yo recuerdo que tuve dos comentarios. Uno del comandante de la policía me dijo, presidente, y después de que los extraditemos, salgamos nosotros de estos cargos, ¿quién nos va a proteger? Le dije, general, ahí veremos, por ahora extradíctelos. Y mi señora me dijo, estás preparado para toda la venganza que se va a venir. Y le dije, no puedo pensar en eso, tengo que cumplir con el deber. El mundo no entiende, presidente Uribe, la desproporción que hay entre los logros objetivos que ha habido durante su presidencia, que son números concretos a través del aumento de las inversiones, en la recuperación de la seguridad, lo que usted llama la cohesión social, y todo conectado, mayor inversión genera mayores recursos para fomentar la cohesión social, y eso a su vez depende de que haya seguridad en el país, etc. El mundo reconoce sus logros y queda perplejo. Quienes no vivimos en Colombia no entendemos esta desproporción que hay entre sus éxitos y lo mucho que usted ha reconocido y apoyado por grandes capas de la sociedad en Colombia, y al mismo tiempo este énfasis que hay en los medios de comunicación. Hay muchas columnas y muchos columnistas que son muy agresivos contra usted en el sistema judicial. Hay, por lo que usted está diciendo, iniciativas tendientes a encarcelar gente que usted ha dicho aquí que son inocentes. Explíquele al mundo esta desproporción entre un presidente tan exitoso como usted ha sido y esta persecución, este hostigamiento que parece haber contra usted. La FARC se sentía victoriosa, los paramilitares también. Se sentían superiores a las instituciones. Los paramilitares nunca pensaron que se tuvieran que desmontar, que tuvieran que desmantelar sus organizaciones, que pudieran ser extraditados. La FARC nunca pensó que los capturadores fueran extraditados, que se les eliminara el camino de la imposición de una dictadura de nuevo comunismo financiada por el narcotráfico en Colombia. Le jugaron a todo lo contrario. El gobierno nuestro le frenó todos esos avances a la criminalidad. De lo que usted está diciendo hay dos cosas. Uno, de que cada uno de estos colaboradores suyos es inocente. Usted los cree inocentes. Por supuesto. Entonces, como usted los cree inocentes y hay tantos, ahí está pasando algo. No, no, pero mire, por ejemplo, el caso del secretario de la presidencia. Cuando yo llego a la presidencia, guerrilla y paramilitares tenían muchas instituciones de Colombia penetradas. Por ejemplo, los paramilitares confesaron que ellos se habían penetrado inclusive a sectores de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia asesinaban 15 periodistas al año. Nuestro gobierno en la seguridad democrática se propone protegerlos. En los últimos tres años asesinaron tres periodistas. Habríamos que ha ido cero. Cuando empezamos a protegerlos, dieron, es que nos están persiguiendo, nos están interceptando las comunicaciones. Comunicaciones que me interceptaron a mí, firman mías que falsificaron, etc. Y entonces aparece que un hombre inocente con una hoja de vida a proba como Bernardo Moreno es ahora el chivo expiatorio de interceptaciones que hacían de atrás, que hicieron durante nuestro gobierno, que siguen haciendo manipuladas por personas al servicio de la criminalidad. Más adelante. Estoy en desacuerdo con lo que yo... Acabo de oírme decir que usted cree que Venezuela es una dictadura. Es una dictadura todavía con votos. ¡Gracias!